La respuesta, ¿eh? Selene y los numeritos, ¿dónde está Bunny? Los numeritos, ¿eh? Los numeritos, los numeritos, los numeritos. Acá están todas las chicas que fueron a comprar, ¿no? ¿Puedo sacar yo? Trae para acá entonces. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vení para acá que estás hablando ahí afuera? Oh, le dije, vení para acá. No hace caso a esta chica. Ah, sí, veo que hay cantidad. Impresionante, ¿no? Ahí tenés el micrófono. Mirá, tenés un sostenedor de micrófono y todo. Bueno, vamos con el premio. Vos me decís el premio, ahí tenés. Bien, tenemos un orden de compra de 500 pesos. ¿Vos compraste? No podés sacar. ¿Vos compraste? Sí, tampoco no podés. Saco yo. ¿Orden de compra entonces 500 pesos? De 500 pesos cada una. 500 pesos. Digamos, entre las amigas. La primera orden de compra se lo lleva Danisa Morzán. Y Ana Vicentín, dice acá. Es reclienta, sí, es ella y la amiga. Claro. ¿Y a quién le dían los 500? Es para las dos. ¿500 cada una? Sería, tenían que etiquetar a una amiga. Ah. En la imagen se compartían. Y ahí está, 500 para cada una. Claro. Ah, mirá qué bueno. ¿Segundo? ¿Nena? Mil pesos, perdón. Mil pesitos. Rocío Cancián y Hornera Borelli. Hornera Borelli y Rocío Cancián, ¿la conocen? Bien, no, ella no, pero... Bueno, chicas, tienen que pasar por guapas. Sigo, sigo, sigo. ¿Ahora qué viene? El día de Spa, con los chicos de Spa Ganeilla. El Spa Ganeilla. El Spa Ganeilla, sí, para las dos también. Bailén Borda y Eli Saquilán. Elisabeth Saquilán y Bailén Borda. Ahí está. No, no las ubicamos. A lo mejor van por ahí por los nombres, no las ubicamos, pero... Otro. Otro premio. Son tres, de lo del Día del Amigo, pero hace otro, si querés, para el regalo, no sé. Sí, son tres, eran tres premios. Listo. Bueno, tres premios, entonces, ¿eh? Tres premios. Y... Ahora sí sacamos acá. Ahora sacan ustedes, ¿eh? Premio de guapa y demás. Premio de guapa, sí, querido. Muchísimas gracias, para Celena. Verónica Baez, del barrio del Grano, en Reconquista. Sacamos otro. Marcos Mochen, del barrio Progresar, ¿eh? Progresar aquí en Abidonega. Y uno finito, sacame, uno de la radio. A ver que llaman siempre a la radio a la mañana. No, finito. Hombre. Ay, qué chica, ¿eh? Qué lindo vestido. Un bordado espectacular. Todo para las recepciones ya. Egresados, quinceañeras, todo. Oye, estamos eternos. Bueno, el virgen de acuerdo a lo que va bien. Gustavo Oqués, de acá de la Vida Nida, ¿eh? Ganado. Bueno, nos quedamos con la intriga de saber lo de Carlos Zanada, ¿no? La agresión para Andrés Garán. Pero si ocurrió, no ocurrió. Sí. Una cosita de poder decir que hay un documento que se olvidó una clienta. En el guapa. Alejandro, con síntesis regional. Será hasta mañana. Saludamos todos.